Pedemosca eso era un hermano normal y corriente que fue secuestrado por mago de la singularidad. Tras décadas de entrenamiento y de profundas modificaciones genética, consiguió dominar el arte marcial conocido como Hunzu, una simbiosis perfecta entre el combate sin armas y el uso de armas cortas. Acabó convirtiéndose en el luchador definitivo, aunque las modificaciones genéticas habían transformado profundamente su aspecto y su estado mental. Ahora ha regresado a la tierra y está listo para enfrentarse a cualquier contrincante.